a meternos de lleno entonces en la actualidad económica y vamos a hacerlo de la mano de Ezequiel Zambaglione, Head of Research en Balance Capital. Buenas noches Ezequiel, Laura Ojeda, ¿cómo estás? Laura, un placer. ¿Cómo van? Bueno, Ezequiel, te convocamos para que nos des la perspectiva, ¿no? Yo acabo de venir de un viaje que fue organizado por la AMCHAN de relacionamiento, de formación de líderes de opinión, ¿no? En donde pude escuchar a gente del tesoro de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, de organismos que tienen que, decisión te diría económica trascendental para la Argentina, con la visión desde allá. A ver, quiero ver tu visión desde acá, cómo está en este momento, cuál es el mayor desafío que tiene la economía vista desde los ojos del mercado. Bueno, bueno, me pusiste un parámetro alto, pero vamos a ver cómo podemos lidiar con eso. Mirá, yo te diría que hoy la principal preocupación ni hablar es la elección, ¿no? O sea, creo que a pesar de que en el último tiempo da la sensación de que la situación macroeconómica es de tal desafío que ninguno de los tres candidatos va a llevar un programa económico muy diferente, digamos. La clave es quién va a estar a cargo y cómo lo va a ejecutar. O sea, puede ser que uno piense, bueno, mi ley capaz está planteando una dolarización, pero en el camino es un escenario de estabilización con ajuste fiscal, ajuste monetario. Belconian está hablando de lo mismo, pero en vez de una dolarización, una economía bimonetaria, capaz con un ajuste monetario o una unificación un poco más gradual, por lo que parecería ser. Y, bueno, más sano, no conocemos bien su proyecto, pero no puede escapar mucho de eso. Entonces, ahí creo que la clave es quién va a estar a cargo y qué capacidad de ejecución tiene, ¿no? Esa creo que es la primer pregunta. Y, bueno, la segunda es qué tan difícil es de aplicar el programa de estabilización en este momento. O si hay alguna diferencia en la probabilidad de éxito de uno de los candidatos. Y eso creo que lo vamos a descubrir con el paso del tiempo. Creo que ex ante la perspectiva de mercado es que mi ley puede tener más dificultades por, bueno, por propia estructura política, por apoyo del lado institucional e incluso del lado social. Capaz puede tener un poco de menos apoyo, pero, bueno, la verdad es que eso después la realidad es la que marca la pauta, ¿no? Pero yo te diría que ex ante, juntos por el cambio como fuerza en su conjunto y con Burrich a la cabeza, creo que es percibida con la mayor probabilidad de poder ejecutar el plan y estabilizar la economía. Y, bueno, hay que hacer un quiebre para volver a crecer, ¿no? Claro. ¿Podríamos explicarle al oyente la diferencia entre dolarizar y el modelo bimonetario? Sí, voy a intentarlo. Yo creo que en última instancia es como la frutilla del postre, digamos, ¿no? Me parece que en el camino los dos programas se parecen bastante, porque va a mí a entender lo que Carlos Malcolián explica como su sistema bimonetario sería una forma de, no sé, vos tenés que hacer un ajuste cambiario, ¿no? Y en algún momento eso obviamente te va a llevar a una aceleración y la inflación importante. Y vos ahí aplicas tu plan de estabilización y siempre un plan de estabilización tiene que tener alguna forma de, alguna herramienta para anclar los precios nuevamente, ¿no? Que termine la famosa carrera de precios y salarios. Y, bueno, a partir de ahora, no sé, por ejemplo, en el plano austral usar una nominalidad exógena. Yo dijeron, bueno, a partir de ahora el tipo de cambio queda congelado, las tarifas suben a tal precio, los salarios suben a tal velocidad y coordinamos todo para que todos nos vamos a jugar. Es decir, un programa, perdóname, un programa bimonetario establecería, digamos, como las pautas en las que vas enderezando, digamos, todas las variables macroeconómicas. Claro, yo lo pensaría de esta manera. Digo, si vos después de ejecutar tu plan permitís que toda la gente pueda usar el dólar como unidad de cambio y contratar, hacer contratos en dólares, probablemente esa sea la unidad de medida para casi toda la economía. Entonces, no sé, los salarios van a estar determinados en dólares, los precios de los alquileres van a estar determinados en dólares, sin que el dólar sea la única moneda que circula, ¿no? Porque después va a haber una tasa de cambio que, a diferencia capaz de la convertibilidad, va a quedar flotando y se va a ir actualizando. Entonces, te da un poco más de flexibilidad para la parte externa, pero de esa forma, bueno, qué sé yo, el choripán un dólar, salario, no sé, 500 y así. Entonces, ya te da una perspectiva para poder ofrecer contratos más largos sin necesidad de estar indexando, sin una inyección real, tipo dólar link o ser o uva, pero que los precios sean más estables y ahí creo que el desafío es ver cómo se acomodan los precios relativos, es decir, dónde quedan los salarios en dólares, dónde quedan en relación a los alquileres, dónde quedan en relación a los autos. Y a partir de ahí, bueno, creo que el desafío es que esos precios relativos nuevos denominados en dólares los pueda absorber el sector privado como su nueva fuente de costos y del lado de los ingresos que sean lo suficientemente buenos como para no generar una crisis social, ¿no? Creo que ese es el desafío. Perfecto. Sequel, algunas consultoras ya empiezan a pronosticar que, en principio, en enero y febrero del año próximo, los niveles de inflación mensual, mensual de cada uno de esos meses, va a estar muy cerca del 20%. Ustedes tienen estimación, digamos, el mercado siempre se anticipa, ¿el mercado está viendo esto? Bueno, es lo que hablamos antes, va a depender del programa, ¿no? Pero como yo te decía, da la sensación de que al principio del programa, ya sea fin de diciembre o principio de enero, algo tenés que resolver del desequilibrio cambiario. O sea, si el programa incluye una unificación desde un primer momento, como en el caso que fue de Macri en 2015, por ejemplo, o capaz un... Bueno, no sé, Melconian habla de políticas macroprudenciales, que podría ser que algunos ciertos conceptos para comprar dólares estén restringidos, entonces, tener alguna especie de brecha, pero da la sensación que algún ajuste cambiario nominal sí o sí va a ocurrir. Entonces, tiene sentido pensar... Digamos, esto necesariamente se traduce en un índice de inflación de casi 20%. Y va a depender de, como te decía, de qué nivel de ajuste nominal haga, incluya el próximo programa, ¿no? Pero uno pensaría que de mínima el ajuste cambiario tiene que ser de, no sé, 40%, 50%, y eso se puede llevar... Es decir, cuando hablamos de ajuste cambiario, vos estás haciendo referencia para que la gente entienda una devaluación. Sí, sí, entiendo que es lo más probable que pueda ocurrir a fines de este año, a principios de año que viene. Pero es uno de los principales problemas que tenés que resolver, ¿no? O sea, no me imagino un plan de estabilización bajo ninguno de los candidatos que no incluya resolver el tema cambiario, porque en última instancia ya el nivel de reservas que vos tenés no te permite seguir postergando ese ajuste, que es un poco capaz... Digamos que... Aguanta, perdóname, aguanta a noviembre en caso de tener un ballotage o necesariamente va a tener que ser después del 22 de octubre? Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre este ajuste cambiario que estamos hablando en el marco del nuevo plan de estabilización con capaz la exigencia que el Fondo Monetario está pidiendo en este programa para al menos no seguir atrasándote en términos reales el tipo de cambio. Fijate que parte del programa que se firmó con Guzmán, el Fondo le pedía mantener un tipo de cambio real estable. En las elecciones de 2021, Guzmán mantiene fijo el tipo de cambio oficial y ahí se atrasa un 20% más o menos. El ajuste que hace, la evaluación que hace más a pos paso, lo vuelve a ese nivel que el Fondo desde un origen consideraba el correcto, digamos. Y ahora, bueno, hay que ver cómo va esa negociación. Si la negociación fue, como dice el gobierno, mantener el tipo de cambio estable hasta las elecciones, si ese fue el caso, vas a perder esa evaluación real que habías hecho. Y ahí, bueno, podrá haber una nueva corrección, podrán retomar esa evaluación en línea con la inflación, devaluar un poco más arriba. Da la sensación de que el empalme va a ser en negociaciones con lo que el próximo gobierno tenga en mente para el programa, pero siempre con la idea de que el Fondo considera que Argentina tiene que tener un tipo de cambio real un poco más alto. Entonces, te lo va a pedir, si vos perdés esta devaluación en términos reales con la aceleración de la inflación. Bueno, esta devaluación en términos reales prácticamente se perdió ya, ¿no es cierto? Bueno, en expectativas, pero en la inflación que ocurrió todavía no, digamos, porque, qué sé yo, digamos que todavía no tenemos datos, pero los datos de alta frecuencia dan a entender que la inflación puede estar alrededor del 10%, digamos 12%, algo así, y la evaluación fue de 25%, o sea que necesitarías todavía la inflación de septiembre para verla. Claro, está bien. Obviamente en algunos bienes ocurrió más, en otros menos, pero en términos de promedio todavía estás depreciado. Claro. ¿En cuánto tiempo podría el próximo gobierno ordenar variables o debería ordenar variables? Y bueno, es una de las herramientas, de las principales herramientas del programa. Da la sensación que desde el punto de partida donde estamos debería ser relativamente rápido. Pero bueno, también vos lo escuchás a Carlos Melconian y él dice, bueno, lo importante no es la velocidad en que se juntan las medidas, sino anunciar el plan y generar las expectativas de que van a ocurrir y eso puede alcanzar. Es un tema de ejecución de programa que, bueno, todavía no conocemos, pero yo me imagino, mira, mi expectativa es que para marzo del año que viene el mercado o los inversores en general ya van a haber tomado partido sobre qué opinión van a tener sobre el plan y bastante en claro de cuáles son las probabilidades de que el plan funcione o no funcione. Entonces, me parece que si me preguntás a mí, me imagino un plan que se va a anunciar rápido y que va a empezar a ejecutarse bastante rápido, no solo en términos de ejecución, sino también de visibilidad. Ya, ya, dando una visibilidad, no sé, bueno, cómo va a ser el ajuste fiscal del 2024, pero probablemente también del 2025 y cómo lo vas a sostener. Y lo mismo con la política cambiaria, que por más que en un primer momento puede incluir ciertas restricciones, con cierta visibilidad de una línea de tiempo donde vos unificás el mercado de cambios, porque si no está esa visibilidad, probablemente no va a estar la visibilidad de acumulación de reservas y no vas a lograr anclar las expectativas de instalación, que es lo que necesitas principalmente con el programa. Ezequiel Zambaglione, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Casi, casi que te puedo llevar, ¿eh? Y hablas face to face también con quienes estuve sentada la semana pasada. Bueno, bueno, muchas gracias y obviamente un placer participar. Y bueno, acepto la invitación. Dale. Ezequiel, muchas gracias. Buenas noches. No, por nada. Un placer. Hasta luego. Ezequiel Zambaglione, Head of Research en Balance Capital, aquí en Mix Económico.